Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Que la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofetea otra mejilla Después de que una garra me hará yo esta suerte Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me encuentre nada Que el futuro no me sea indiferente Y el sol ya no está El que tiene que marcharse A vivir una cultura diferente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!